Tal vez estoy loco, tal vez estoy medio chisteado Pero en enfrentamientos todos me la han pelado Uniformado y con chingos de cargadores Elemento, ventura, pal diez y pa' los topones Tal vez estoy loco, tal vez estoy medio chisteado Pero en enfrentamientos todos me la han pelado Uniformado y con chingos de cargadores Elemento, ventura, pal diez y pa' los topones Ricardo es mi nombre y no me escondo de nadie Soy del estatal y vengo a hacerles un desmadre Yo no le saco miedo a ningún culero Pa'l apoyo sale todo el hormiguero En la frontera quimero, si yo he de morirme Me voy a ir con orgullo detonando mis fusiles Soy como el diablo, si me buscan se aparece Los mando pa'l pandión, yo no le pienso dos veces Ya van varias veces, peloteras que llevo Los topones tan buenos cargadores, chingo llevo Voy y de tono, pa' eso estoy bien adistrado Nadie va a enseñarme malandro, fui en el pasado Pero eso ya es pasado, de eso no me gusta hablar Pero tengo experiencia, no me quiera a mí contar Eso ya es pasado, de eso no me gusta hablar Pero tengo experiencia, no me quiera a mí contar Tal vez estoy loco, tal vez estoy medio chisteado Pero en enfrentamientos todos me la han pelado Uniformado y con chingos de cargadores Elemento ventura pa'l diez y pa' los topones Tal vez estoy loco, tal vez estoy medio chisteado Pero en enfrentamientos todos me la han pelado Uniformado y con chingos de cargadores Elemento ventura pa'l diez y pa' los topones Humilde y sencillo pero en carros bien placosos Lo poco que he logrado es por el todopoderoso Nuevo no soy tampoco, ya llevo mil ratitos Si me va bien o mal se lo agradezco a Diosito Mi R viene al tiro y mi corta con tiro arriba Si lo malo está loco yo traigo mente perdida Prestada es la vida y por eso yo la aprovecho En la playita la subo pisteando y gastando pesos No tengo mucho pero disfruto al millón Me cuido de las envidias porque aquí hay mucha traición Me reporto alto con más enemigos y amigos Pero sé yo de cor a quienes están al mil conmigo Tumbo cuernos de chivo, los agarro, tiro al blanco Me gusta estar en alta, ya vengo de estar abajo Tumbo cuernos de chivo, los agarro, tiro al blanco Me gusta estar en alta, ya vengo de estar abajo Tal vez estoy loco, tal vez estoy medio chisteado Pero en enfrentamientos todos me la han pelado Uniformado y con chingos de cargadores Elemento Ventura pa'l 10 y pa' los topones Tal vez estoy loco, tal vez estoy medio chisteado Pero en enfrentamientos todos me la han pelado Uniformado y con chingos de cargadores Elemento Ventura pa'l 10 y pa' los topones Elemento Ventura pa'l 10 y pa' los topones Que siempre estuvieron 5-3 El gestarme, Pinele, el C-3 Para Evelin, el estatal que lleva en los sentimientos Para Iván Reyes, para Chaco y para Dávila Que siempre estuvieron 4-3 El cicatronerodoor baño ¡Pinele, el C-3 ¡Pinele, el C-3 ¡Pinele, el C-3 Gracias.